Rudy Santana, pero así juego de cuerda, impresionante, impresiona al mismo Rudy Santana Y ahora sí, qué tijerazo acaba de llevar el mismo Colorado al mismo Rudy Santana Un poco impactado, pero el impulso que lleva con ese raquetazo, resortando las cuerdas Y ahí vemos al estilo de Pimpinela, ahí lo lleva con ese enganche al mismo Rudy Santana Ese Rudy Santana tan solo no se lo esperaba Ahora sí que se acaba de bajar del cuadrilótero, pero vemos que tan solo acaba de avanzar hasta las mismas gradas Al parecer corrió despavorecido, corrió con mucho miedo y así es como continúan las acciones Arriba del cuadrilátero y también abajo que se está dando rienda suelta Sí, creo que sí, arriba y abajo, tremendas acciones que estamos viendo Detrás de este ángulo estamos viendo como Rudy Santana está golpeando al mismo giro Entre los aficionados, ahí lo lleva, también del otro lado estamos viendo como el Colorado está siendo golpeado Y lo pega con una tremenda botella de lata al mismo giro Es llevado dentro al cuadrilátero, Rudy Santana lleva al cuadrilátero Lo resotra entre las cuerdas, viene el mismo giro impresionantemente Tremendo golpe que lo acaba de llevar Tan solo ese golpe que lo llevó hasta la misma lona Y así una vez más, Rudy Santana está retomando esta lucha Y estamos viendo como tan solo le está intentando retar la máscara Le está intentando quitársela Pero tan solo Rufián le está diciendo Eso no se puede, eso no está permitido, te tienes que detener Impresionante lo que estamos viendo, castigo en diferentes lados Un faraón de oro, está siendo impresionante los castigos hacia el mismo Colorado Buena combinación entre el mismo Rudy Santana y el faraón de oro Primera vez que vemos que están haciendo equipos en el mismo faraón de oro Y Rudy Santana, raquetazo que le suena Y viene otro raquetazo en el mismo pecho al mismo Colorado Y le vuelve a sonar, no dejan en paz al mismo Colorado Los castigos impresionantemente Donde vemos que ahora sí, pues esta agrupación se está dando a respetar Rudy Santana golpea al refri también en el mismo faraón de oro Ese faraón de oro, ahora sí que No sé qué es lo que le sucedió Pero tan solo continuamos con estas acciones Así es como tan solo lo están llevando Y le están abriendo el compás Y vemos la variante que le están aplicando, José Daniels Impresionante la variante Qué castigo donde vemos que ambos luchadores Acaban de poner esa silla eléctrica al mismo Colorado Que no puede salir insuficiente del castigo Ahora sí que estamos viendo como faraón de oro Y así mismo Rudy Santana están tomando Están tomando esta lucha Y así es como tan solo lo están llevando al mismo giro Se están preparando Lo lleva con ese estilo de bomberos hasta la lona Lo prepara para llevarlo con esa plancha Y ahora sí se sienta como que si no pasó nada Pongan un libro a Rudy Santana Para que se ponga gusto en esta lucha Y así es como terminamos la primera caída de esta noche Así es, tan solo uno, dos y tres Y vemos como el mismo Rufián levanta los puños de faraón Y de el mismo Rudy Santana Al mismo cielo para demostrar que ellos se llevaron la victoria Y pues bueno, muchísimas gracias Por estar aquí acompañándonos en esta transmisión Ya se la saben Ayúdenos a compartir, a dejar su reacción Y sobre todo, no se perdan de todo este contenido Que se vivió el sábado pasado Y así es como vamos a continuar con la segunda caída Bueno, creo que aún no se ha avisado de la segunda caída Creo que sí, vemos que las acciones siguen todavía Donde vemos que no han iniciado la segunda caída Donde vemos a estos luchadores que Pues el caos se está viendo Pues la pederina y ganación Si se puede decir Porque entre los mismos pasillos de la arena Sillazo tras sillazo Del mismo faraón de oro Hacia el mismo colorado Y el mismo giro Y creo que los aficionados están contra Pues los mismos luchadores Contrarios Que no son el Rudy Santana Ni el mismo faraón de oro Así es, así es Mi host Daniels Ahora sí que estamos viendo como Los aficionados Están viendo tremenda paliza Le están pegando Hacia el mismo giro Rudy Santana Tan solo busca la manera De cómo castigarlo Les dice al público que se quite El público no quiere Obviamente Y así es como lo manda Hasta las sillas una vez más Sí, creo que sí Ahora sí vemos que Patada tras patada Le dice Ahí después unas maniobras El mismo Rudy Santana Parece que ahora sí Está impresionando a los fanáticos Pero vemos Colorado Inmediatamente recibe un castigo Del mismo faraón de oro Ese faraón de oro Ahora sí que Se está llevando toda esta lucha Así es como tan solo Rudy Santana Ingresa arriba El cuadrilátero Pero estamos viendo Que tiene con un palo Hasta le está diciendo Rufián que no se puede Y lo acaba de sacar Bien ahí Rufián Muy bien Y así es como continúa Esta lucha Así continúa esta lucha Donde vemos que Pues están llevando Los dueños Los dueños de este cuadrilátero Patada de compadre Sacan al mismo Colorado Están buscando al siguiente oponente De esta lucha Y creo que el siguiente oponente Es el mismo giro Que va a ser el valiente Entrar en esta lucha Y creo que Las consecuencias se vieron muy claras Que no pudo ingresar al cuadrilátero Donde es llevado Con los raquetazos Que va a recibir Por ambos Luchadores Que se encuentra Rudy Santana Y faraón de oro Ahora si mejor Daniel Que en esta situación Tiene que buscar la manera Inteligente Para poder subirse al ring Y pues ahora si Que contraatacar O buscar la manera De poder tomar esta lucha Ahora si que Está bastante complicado Y sobre todo Esas mordidas Que le está dando Rudy Santana Que es lo que está pasando Acaso le está dando Ese estilo como Cabernario Galindo Si creo que Si creo que Impresionante Creo que Es distracción Para el próximo Para el próximo luchador Que va a ingresar Que es el mismo Colorado Pero creo que Lo están masacrando La masacre Es insuficiente Pero vemos el castigo Ahí lo vemos Como ese sentonazo Para el mismo giro Ahora si que Eso está sumamente interesante Y bastante complicado Para el giro Y el Colorado Creo yo que Pues bueno Está bastante complicado Mi buen Host Daniels Pero ahora si que Estamos viendo como El Colorado Está arriba Al cuadrilátero Se le está viendo Bastante negras Porque ahí Rápidamente llega Llega faraón de oro Con esa patada Para poderle llevarlo Ahí Que se ponga de rodillas Y así es como Rubio Santana Tan solo lo lleva Al esquinero Para continuar Con esta masacre Y la masacre Es como tan solo Rubio Santana Lo distrae Para que faraón de oro Retome la lucha Le da esa patada Tan solo lo tienen ahí Para iniciar con ese juego De cuerdas Y con ese lazo Que lo saca de órbita Oye Oye Nada más y menos Hay que recordar A los aficionados Que tendremos Misterioso Blanco Negro Y Rayman En contra del gallo No titán Y que ahora si Estamos viendo Como responde El nuevo Colorado Y así Patadas De ambos Luchadores Ahora si Están Positivamente A la guerra De estos Contrincantes Así es Josanes Vemos tremendo Contrataque Que le acaba de dar Y así es como Tan solo Estos dos luchadores El giro Y el colorado Están retomando Esta lucha Una vez más Estamos viendo Como el giro Le está dando Con todo A Rubio Santana Y ahora si Que le toca Pasearlo Por la arena Lo está paseando Con raquetados Pero que va a pasar Con uno de los aficionados Oh caray Que es lo que está sucediendo Tan solo El aficionado Que venía a ver Pero ahora si Que se acaban De llevar Hasta las sillas Impresionante Creo que Ha caído Todos abajo Donde vemos Que el mismo colorado Lo recibe Con ese enlazo Y ahora si El mismo farabón de oro Ha recibido castigo Vamos inmediatamente Con esta caída Que estamos quedando Muy a gustos El mismo aficionado Se encuentra Abajo tirado En el suelo Todavía No se ha levantado Después De lo sucedido De esta lucha Pero vemos que el colorado Sigue golpeando Al mismo farabón de oro Una y otra vez Ruiz Santana Impresionado Y creo La presión se está viendo Para que esta lucha Termine Al parecer El mismo Rudy Santana No se la cree No se la está creyendo Que el giro Y el mismo colorado Están tomando Con toda la actitud Están llegando Muy recios Ahora si que Les toca En esta ocasión Y tan solo Le están dando con todo Vemos como le está Poniendo la plantilla Del pie en toda la cara Y así es como el colorado Lo levanta Para poder así Vemos Espera espera Dani Vemos como que tan solo Lo está retando Raquetazos Duelo de raquetazos Que ahora si vienen directamente Le suena el primer raquetazo Toma y daca El mismo colorado Le dice Ven para acá al giro Y creo que El mismo Rudy Santana Quiere más raquetazos Creo que No está insuficiente Recibir más raquetazos De estos dos contrincantes Así es tan solo Rudy Santana Inició Pero no continuó Tan solo Está iniciando rápidamente Con ese juego de cuerdas Y así es como tan solo Le aplica esta variante De cangrejo Y le dice que Si se rinde No se rinde Pero tan solo El colorado llega Rápidamente Para poder ayudarle Pero faraón de oro Fue más astuto Y fue más ágil Creo que hoy vamos a ver Por parte del giro El colorado Creo que ya Habrá más tiempo de conocerse Como faraón de oro Y Rudy Santana Creo que van a llevarse La victoria Al giro de colorado Pero ahí vemos Que ahora si el faraón de oro Lo tiene ahí Creo que Que castigo Que creo que no se puede zafar El mismo colorado Y el giro Lo pone con ese zapatazo En la misma cabeza Tan solo No le quedó de otra Y así es como tan solo Le está torturando la pierna El mismo giro Ahí lo está Ahora si que lo está acomodando Lo está poniendo de modo Y que más Lo está llevando Para Al parecer Para poder culminarlo Estilo de cangrejo Ahí lo lleva Y ahora si Cruzado De las mismas piernas Ahora si Creo que Rudy Santana Voy a intervenir Todos intervienen En esta lucha No dejan que Pues que termine esta lucha Y creo que Todos tienen buenos espejos Detrás o delante Así es Estoy totalmente de acuerdo Contigo Joss Daniels Y así es como tan solo Se están yendo De esquina a esquina Y vemos como tan solo Lo acaba de sorprender Con esas tijeras Y así es como tan solo Quiere salir volando Al parecer Quiere volar Estamos viendo Fuertes imágenes Tan solo Toma Toma un poco De salto Para salir con esa mortal Hacia atrás Se han quedado solo Faraón de oro Faraón de oro Se persigue El mismo giro Esquiva un poquito El golpe Ahí lo lleva Pero que tremendo Paquetito Ahí lo lleva El mismo giro Creo que le está diciendo Que busca las espadas planas Ahora si Las espadas planas Uno, dos y tres Y número tres Ahora si que estamos viendo Como están retomando Están a par Uno a uno En esta tercera caída Se tiene que definir Quien es el ganador Quien gana Quien vence Quien se lleva la victoria Quien es el perdedor No lo sabremos Ahora si que quédense con nosotros Para que ustedes Averigüen Y sobre todo Si se perdieron de esto Ahora si que Quédense con nosotros Para que lo puedan averiguar Si creo que si Creo que fue una lucha impresionante El mismo faraón de oro Ruy Santana Pues en contra del mismo giro El Colorado Donde vimos que por primera vez Se enfrentaban Estos dos equipos Donde vamos a ver Más adelante Que más No la lucha super estelar Donde ya me estoy comiendo Las mismas Los dedos de las uñas Me estoy comiendo Ya pues ver La lucha Pues estelar De esta misma noche Y que más Vamos inmediatamente Pues entre Delirio Y Extreme Fly En contra del espantapájaros Y un luchador Que viene de visita Que es el mismo musical Junior Así es Ahora si que Tenemos un luchador Invitado Que está llegando Si no me equivoco Por primera vez A la arena GDL Y pues que más Ahora si que Es bastante bonito Ojos Daniels Que no solamente De aquí Del mismo Guadalajara Sino que también Estamos recibiendo Luchadores De diferentes partes De la República Mexicana Incluso dejando De lado La República Mexicana También ya hemos tenido Luchadores Aquí en la arena GDL Que son Fuera de México ¿Verdad? Si creo que si Creo que es impresionante Que luchadores De locales Se enfrenten Pues de fuera De la República Mexicana Y así estamos viendo Saque de Plumita Donde va entrando El mismo Delirio Extreme Fly El caos Se está viendo En los codiciados Y aquí estamos viendo Los luchadores extremos Los hermanos Marrecio Jalisco Los Strongbrox Están Arrasando A este Coelátero De la arena Guadalajara Así es Josanias Tan solo está llegando Ese mismo Delirio Con su estilo Con su manera Ahora si que estábamos Viendo anteriormente Con ese estilo Que llega Con muchos juegos Piro técnicos Con mucho humo Y es su personalidad ¿Verdad? Y así es como Esto está iniciando Rápidamente Impresionante Llevan a Delirio Ahora si Espantapájaros El campeón Espantapájaros De Nuevo Laredos En contra del campeón Delirio De Guanato Jarko Crew Ahora si se están viendo Cara a cara Campeón contra campeón Ahora si Brinca por encima El Espantapájaros Del mismo Delirio Y que se va a encontrar Lo acaba de esquivar Con ese golpe Pero Delirio Lo lleva con ese enganche El mismo Espantapájaros Al mismo Delirio Y se ha quedado solo Pero Extreme Fly Portando el color negro El negro Es el color vivo De esta noche Ahora si que Creo que todos Se pusieron de acuerdo Josanias Todos vienen de negro Que es lo que está sucediendo O es parte de Es parte de este mismo evento Si creo que si es parte De este evento Creo que Es parte de este color De este evento Lo lleva El mismo Extreme Fly Al mismo Espantapájaros Vamos inmediatamente Con los raquetazos Recibiendo El mismo Extreme Fly Buscando En la lucha aérea Pero viene Musical Junior Este luchador Que huele impresionantemente Extreme Fly Por encima de su oponente Choca un poquito Musical Junior Pero vemos como está Oh wow wow Que está pasando Ay 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 Viene bastante ágil El muchacho Viene muy muy rápido Y así es como Tan solo estamos viendo Diferentes acciones Al parecer El no viene con juegos El viene a demostrar De donde viene Y de que está hecho Si creo que si Vemos que El mismo Delirio Lo haya tenido Con ese lazo Que lo llevas De la lona Que castigo Que le acaban de quitar Pues la energía La linalina Que traía El mismo Musical Junior Espantapájaros Lleva con TDT Ahora si vemos Que lo recibe Con ese golpe Esquiva ese golpe Extreme Fly Y creo que Lo va a llevar Desnucadora Hacia el mismo Espantapájaros Ese Espantapájaros Tan solo No vio ese movimiento Pero tan solo Llega Musical Junior Con ese movimiento Que tan solo Dejó boquiabierto Extreme Fly Y así es como Delirio Está ingresando Y le está aplicando Ahora si Ahora si que me quedé Sin palabras Creí que iba a aplicar Otro movimiento Si creo que si Impresionante Spanish Fly Que acabo de ver Super corte de mante Que vimos ahorita Por parte de Musical Junior Y así termina Esta lucha El Espantapájaros Y Musical Junior La primera caída Así es Así es Ojo La primera caída Mi gente Ahora si que estamos viendo Como tan solo El mismo Espantapájaros Y Musical Junior Están levantando Los puños al cielo En símbolo de victoria En esta primera caída Y vemos que tan solo Tan solo Todos vienen de negro Pero Musical Junior Quiso ser Ahora si que El rebelde Ahora si que el mismo Que dice Yo vengo de diferente color Y quiero destacar Entre todos Si creo que Trae Musical Junior Música Pues en su mismo La cabeza Creo que Se le ven inmediatamente El musical Que trae en la cabeza Musical Junior Pero Espantapájaros Está castigando Al mismo Stream Fly Ahora si lo vean Entre las cuerdas Resorteando Entre las cuerdas Stream Fly Toma la ventaja De esta lucha Y creo que No tomó la ventaja Porque ha tocado Cuerpo Con la misma lona Ahora si que Se quedó Bastante corto Este muchacho Y estamos viendo Como El Espantapájaros Y el Musical Junior Están Tomando Están dominando Mejor dicho A la misma lucha Y esta bastante complicado Para el mismo Delirio De Stream Fly Si creo que si Donde vemos Que un Espantapájaros Pues están tratando De cazar Al mismo delirio Creo que Ahora si Creo que El mismo delirio Se ha quedado solo Ahora si Que castigo Que lo van a llevar Patada ahí En extremidades Donde queda Totalmente Lastimado Ese delirio Lo están lastimando Patada tras patada Ahí lo tienen Arrinconado Lo están Chacaleando Pero tan solo Lo quieren llevar De esquina a esquina De poniente A poniente De costa a costa Tan solo Le dan unos raquetazos Para que se deje Y así es como Tan solo Inicia Este movimiento Este juego De compadres Y tan solo Lo están dejando Pues bastante cansado Al mismo delirio Fíjate que Este Musical Junior Es un luchador Que tiene el mismo carisma Y la misma energía De su padre Cuando luchaba En la lucha libre Todavía Pero trae Las melodías La armonía Y el ritmo Todavía El mismo Musical Junior Muy completo En la lucha libre Ahora si que Que bueno que le esté Dendo Esta continuidad Esta misma sensación Que anteriormente Llegó a causar A más de uno Bueno a las personas Su padre Mejor dicho Su padre Que llegó a causar Y así es como Tan solo Estamos viendo Como llega Esa estacas Y pues ahora si Que está bastante herido El mismo delirio Pero bueno Retomando lo que te estaba Comentando José Daniel Pues es bastante bonito Que su padre Que ahora si Que dejó Algo marcado Para el mismo público Ahora si que su hijo Le está dando continuidad Y pues ahora si Que las nuevas generaciones Disfruten De todo esto Si creo que si Muchos padres Han comentado Luchadores Que le recuerda Cuando ven a sus hijos Vestidos igualmente Creo que La vestimenta Nunca cambia La personalidad También Creo que Los recuerdos Vienen cuando ven A un Junior O un hijo Pero viene Pero viene el espantapájaros Recibe un lazo De extreme fly Se ha percatado De lo sucedido El mismo delirio Ahora si lo lleva Con ese tremendo Espía Pero que Hot Sleeve Ha recibido El espantapájaro Del mismo Extreme fly Pero delirio Lo lleva Con ese bomberos Y ahora si Extreme fly Listo para volar Que tremendo Mortal hacia el frente Tan solo Se quedó bastante corto El muchacho Y así es como Tan solo Inicia el conteo Uno, dos y tres Y así una vez más Y estamos viendo Como están A la par Uno a uno Se están llevando Esta segunda caída Extreme fly Y el mismo delirio Hemos terminado La segunda caída Donde vemos que La adrenalina Y la energía Que hemos visto Por parte de esta lucha Delirio Y extreme fly Han respetado muy bien Las condiciones De esta lucha Y vamos A las condiciones De la lucha extrema Primero recibe El charolazo Para el espantapájaros Ah caray Joss Daniels Ahora si que no me dijeron Que esta lucha Es lucha extrema Tan solo Estamos viendo Como el mismo delirio Lo está preparando Incluso como que Le está intentando Rasgar la máscara Bueno no intentando Lo está haciendo Lo está jalando Con mucha fuerza Y así es como Musical Junior Ingresa para poder Ayudarle Pero creo que No fue una buena opción Tan solo recibe Tremendo charolazo Ahí casi en la nuca Ahí casi en la nuca Y también en la pierna Los hermanos Marrezo de Jalisco Son los primeros Que sacan los instrumentos Para golpear a sus oponentes Un delirio Que está buscando Algo más Determinadamente Un extreme fly Que está buscando A Musical Junior Trata de romper la máscara Pero un delirio Que va a buscar Con tremendo golpe Entre los pasillos Al mismo espantapájaros Tan solo este muchacho Lo está llevando Allá por los pasillos De la arena Casi casi Se están saliendo Ahora si que están En la parte de las máscaras De los boletos De las taquillas Y está tomando un trapeador Para poder continuar Con este castigo Y no va a trapear eh Creo que viene Algo muy feo O bueno mejor dicho Vino Lo tomó para trapear Con él Al mismo luchador Si creo que Si creo que ahí viene Dolorosamente Delirio Vuelve a golpear Y no se le rompió El mismo trapeador En la espalda Del mismo espantapájaros Está muy fuerte Pero recibe golpe Y a él si se le rompe Uy 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 Ahora si que delirio Al momento de soltar el golpe No se tu pero Como que le tuvo Un poquito de compasión Jos Daniels Tan solo yo vi eso No se a lo mejor Está echame de loco Pero Streamfly Ahora si que le dio Con todo al mismo Musical del Junior Y ahora si que estamos Viendo como Le están abriendo Esa cabeza Le están Pues causando una herida Para poder así Que le salga sangre Oye a todos los aficionados Que están conectando A través de lucha libre El título que están viendo A través de De Facebook En lucha libre El 11 Donde vemos un misterioso Negro Un blanco Más adelante Vamos a ver Esta lucha Al terminar de delirio Y Extremefly Esta lucha Que estamos viendo Totalmente extrema Al siguiente Viene la lucha Superestelar Así es Ahora si que Como tu lo dijiste Jos Daniel Lo dejaste más claro Que el agua Quédense con nosotros Para que En unos momentos más Van a ver la lucha Superestelar Que se llevó a cabo O que se vivió El sábado pasado Si creo que si Creo que vamos a ver Algo Unas luchas sensacional Fue antes del aniversario De la Guadalajara Donde fue Antes del aniversario De la Guadalajara Si así es Ahora si que Dejando muy claro Las fechas Y pues ahora si que Estamos viendo Estos movimientos Estamos viendo Como tan solo Lo está Pegando Ahí en la mera Orilla Vaya De la misma Del mismo cuadrilátero Y así es como Tan solo Continúan estos movimientos Estamos viendo Diferentes imágenes Jos Daniel Ahora si que Delirio Le está dando con todo Al mismo espantapájaro Incluso Creo yo Y no me equivoco Al parecer Le acaba de rasgar Un poco La misma Playera Si le ha rasgado La misma La misma de esa Y donde vemos Que ha castigado Tremendo Musical Junior Creo que Se escuchó seco La música Para Musical Junior Y creo que ahora si Extreme Fly Está trayendo La fiesta No No hizo falta Traer Las lámparas Para que empiece La gran fiesta De lucha extrema De calidad Tan solo Esto se convirtió Esto se está haciendo Lucha extrema Y así es como Tan solo inicia Rompiendo esas lámparas Lo está utilizando Para poder abrirle Ahora si Como anteriormente Quiso el mismo delirio Pero no lo consiguió Pero ahora si Que estamos viendo Como Le está Le está dando con todo Le está dando Y pues Vaya Ahora si que estamos Escuchando al mismo público Como está bastante feliz Gritando que esto es Lucha extrema Si están gritando Lucha extrema De calidad Ahora si Le suena el charolazo A la cabeza El mismo delirio De espantapácaro Le dice Vas a ver Le dice Al mismo hipócrita Y creo que Los reyes De la lucha extrema Se han encontrado Aquí En esta noche Porque se han adueñado De este ring Ahora si Ahora si Los hermanos Los más recios De Jalisco Se están llevando A esta lucha Lo están preparando Y creo yo Joss Daniels Ahora si que No me taches de loco Pero al parecer Ya vimos Quien se va a llevar Esta victoria O bueno Todo puede pasar Si creo que si Creo que la ventaja Lleva delirio Extreme Fly En esta lucha Donde un musical junior Y espantapájaros No están Dando respuesta De esta lucha De la lucha extrema Que estamos viendo Por parte de los luchadores Vamos musical junior Entre la lucha Creo que Ahí lo lleva patadas En cascada Al mismo delirio Musical junior Impresionantemente Viene Lo va a llevar con quebradora A Selima Extreme Fly Es el que responde Tremendo Super corte de diamantes Para el Extreme Fly Y ahora si El control de 3 Y creo que Cuidado con los vidrios Para el mismo hipócrita Ahora si que El mismo hipócrita No trajo guantes Para poder cubrirse Ahora si cubrirse De las manos Y así es como Tan solo Lo está llevando Hasta la lona Empieza el conteo Pero nada Porque tan solo El espantapájaros Ingresó En el momento correcto Para poder así Que no se finalizara Ese conteo Lo interrumpió Y empieza una vez más 1, 2 Pero nada Nada Porque tan solo Extreme Fly Está Pues vaya Está bastante atento Para que no se lleven Esta victoria Y creo que si No y así es como Tan solo Se repartieron de patadas Y al mismo tiempo Acaban de chocar Y los 4 Luchadores Están ahí en la lona Y no dan una respuesta Y creo que van a recibir Y creo que van a recibir El conteo de 3 Por parte O el conteo de 20 Por parte de la hipócrita Ahora si se han quedado Tendidos En el cuadrilátero Donde vemos que Muy cansado Sudando el sudor de gota Después de algo Muy cansado Que acabamos de ver Entre esta lucha extrema Ahora si se han levantado Ambos oponentes Gran esquema Que estamos viendo El mismo espantapájaros Ahí lo lleva Y creo que Han llevado a la lona Creo que se les volteó Y creo que ahora si 1, 2 y 3 Casi por terminar esta lucha Por poquito estuvieron Bastante Bastante Cercas de poder Llevarse esa victoria Pero no tan solo Se quedó ahí En número 2 No se continuó Vemos Estamos viendo como Incluso también Escuchando que el público Quieren ver Que se lleve esta victoria Al mismo delirio Al mismo Streamfly Y así es como tan solo Se quedaron Bastante sacados de onda Porque estamos viendo Como empieza el conteo Que dice 1, 2 Y casi Casi número 3 Oye existe el karma Por un momento anterior Veníamos ver Que los Strong Brox Iban a terminar esta lucha Pero ahora si vemos Que se ha levantado Musical Junior Y al mismo Espantapájaros Que ahora si quieren Culminar esta lucha Y ahora si creo que Las consecuencias Para los mismos Strong Brox Creo que Es inmediatamente Ahí lo lleva De esquina a esquina Creo que recibe Tremendo lanzo Del mismo Musical Junior Tremendo choque de cuerpos Ahí lo lleva Y creo que se ponen Muy bien Tremendo espía De ambos luchadores Y así es como Tan solo Inicia el conteo Que dice 1, 2 Y dice 3 Señoras y señores Ahora si que lo están viendo Ya se está Pues vaya Ahora si que ya están viendo Quien es el que está ganando Y creo que si Aquí estamos viendo Los ganadores De esta lucha El mismo Delirio Extreme Fly Los experimentados En la lucha Extrema de calidad Así es como levanta La mano El mismo Referee El hipócrita Y así vamos Inmediatamente A escuchar Algunas palabras De estos luchadores Algunas declaraciones Después de la lucha Que hemos visto Y creo que Es algo muy distinto A las luchas Que vemos En algunos lugares De las arenas Estoy totalmente De acuerdo contigo Mi estimado Joss Daniels Ahora si que Vimos algo Un tanto diferente Y que más Ahora si que Estamos viendo Como Pues vaya La gente Está bastante contenta Está bastante feliz Por lo que vieron Y como siempre Aventando unas monedas Demostrando Que ellos merecen Más Que no solamente Conformarse Con pagar el boleto Si creo que El público Está demostrando Que lo que pagaron Con su boleto 200 pesos Les damos 50 pesos más Como diciendo Que el boleto Valió más De lo que Vieron en esta lucha Así es Ahora si que Vamos a borrar Un poco de silencio Buenas noches ¡Buenas noches! ¡Gracias! El primer de las aves, el espantapájeros, los conmigo y los reconoce a todos. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a todos ustedes por el que vive con las manos abiertas! ¡Espero hayas sido descubrados! ¡Eso es lucha! 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 ¡Muchas gracias a todos ustedes por el que venimos! ¡Eso es lucha! ¡Gracias! Y para ustedes dos, Fernández, ¿qué puedo decir? Como cada amigo, te voy a luchar a todos. Es un placer presentarme a ti. Y a ti, musical, adiós. ¡Gracias! 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 Gracias, señorías, gracias, ¿verdad? Fede, por su placer vivir. Vamos a darles a mi madre, porque es la más transnivelada. Así que, gente, gracias a esta gente, gracias a ustedes, gracias, porque necesitamos unos pesos encima, gracias, porque pagaron más de su boleto de verdad, que pasó todo el corazón. Así que, muchas gracias a Diana Guadalajara, gracias. Te digo, te digo. Te digo. Te voy a decir una cosa. La próxima semana. Seguro, seguro, yo, quiero ser el primer campeón, y espero que pueda ser la última. Hoy en día vamos a tener una semana a tener un campeonato. Es todo. Hoy vamos a encontrar a la chique. Primero el campeonato y después las marcas de salud. ¡Chero! ¡Vamos! 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 Acabamos de escuchar estas palabras, ahora sí que fueron bastante claros, incluso ese reconocimiento que vaya, ahora sí que reconocieron la victoria que se llevaron sus oponentes, y pues nada más y menos que esperamos en un futuro ver una lucha, bueno, vaya, que se vuelva a repetir todo esto, ¿verdad, Jos Daniels? Sí, creo que sí, creo que es algo impresionante que acabamos de ver, pero ¿qué más, no? Un delirio, un Extreme Flight que se enfrentaron, un Espantapájaros, y también a Musical Junior, donde vemos que Musical Junior a lo mejor no tiene la experiencia para enfrentar la lucha extrema, pero se vio un poquito, ¿no? Demostrando que, pues, de dónde viene, la calidad que tiene, y ¿qué más? La agilidad y la habilidad que vimos sobre él, y ¿qué más? El Espantapájaros que acaba de retar, que próximamente, que quiere, pues, una revancha, ¿no? De esta lucha, y creo que nos vamos a quedar, pues, muy a gustos, pues, de ver próximamente, pues, una revancha de esta, de estos luchadores que son los hermanos más recién de Jalisco. Así es, así es, ahora sí que estamos viendo cómo, tan solo rápidamente, señores y señores, estamos viendo que le vamos a dar rienda suelta hacia esta lucha, la lucha superestelar, y pues nada más y menos, aprovechando en este pequeño momento, agradecer a las personas que nos están viendo, muchísimas gracias, a Daniel Arce, a Rey Águila, a Francisco Javier Muñoz Ayala, muchísimas gracias por vernos, por estar aquí, por apoyarnos, ¿y qué más? Ahora sí que estamos viendo, ahí en pantalla, al mismo Rayo, ahora sí que estamos viendo a Rayman, pero no iba a decir Rayo de Jalisco, disculpa, José Daniel. Sí, creo que sí, aquí estamos viendo, pues, pues, parte de la dinastía de Linares. Sí, 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 es correcto. Sí, es correcto, ahora sí, de la dinastía de Linares, pero ojo con esto, ahora sí que, pues, decir el nombre bien, el mismo Rayman, nada más y menos, y ahora sí que estamos viendo cómo está subiendo el cuadrilátero, y así es como tan solo el público está bastante feliz, está bastante contenta al ver, pues, vaya, esta lucha estelar. Sí, creo que sí, aquí estamos viendo luchadores, el gallo, ¿no? Titán, pero vamos inmediatamente con el anuncio de misterioso, los misteriosos negro y blanco que están llegando a la arena Guajara, donde vemos que ahora sí, por primera vez llegan a esta arena Guajara, parte de la arena México del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde llegan al lado independiente de la lucha libre, que es la arena Guajara. Así es, tan solo estamos viendo que está ingresando el mismo, el blanco, y ya por el otro lado tenemos al negro. Diga, ¿sí? Sí, así es, José Áñez, tan solo estamos viendo cómo están posando ante la cámara. Muchas más gracias por estar aquí, por tan solo estar ahí en el evento, estar llegando acá a la arena GDL, y, pues, bueno, ahora sí que, pues, me quedo sin palabras, José Áñez. Sí, creo que sí, creo que vamos a ver una lucha sensacional de estos luchadores. ¿Qué más, no? El misterioso negro y el misterioso blanco. Así es, tan solo Rayman está diciendo unas palabras, vamos a guardar un poco de silencio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y mira. Para empezar, a mí no me interesa, querido, yo quiero a su padre, porque él, Sus padres, tenemos ventas pendientes, pero tú que hablas, porque hablas por ellos. Y aquí lo único que se va a escuchar, mira, ¡Caño! 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 Así es como tan solo inician rápidamente todas estas acciones, mis temados Joss Daniels, al parecer están bastante recios, tan solo no se están midiendo y estamos viendo diferentes acciones, tanto arriba, tanto abajo del cuadrilátero y así es como tan solo Rayman y compañía están dominando el cuadrilátero. El caos que estamos viendo ahora sí, hacia el mismo Misterioso Blanco golpeando a nuevo Titán, ahora sí vemos portando grandes máscaras y bonitas máscaras, hay que recordar que el Misterioso hizo grandes equipos contra el mismo Pierrot y creo que desde Puerto Rico ya hicimos tremendo golpe que le acaba de dar, se están luciendo con todos los mismos Misteriosos y Rayman tiene buena compañía esta noche. Así es tan solo, no tiene una compañía cualquiera y a lo mejor suena bastante crucero al momento de decir cualquiera porque ahora sí que pues lo pueden tomar como cualquier luchador pero no, ahora sí que están teniendo una compañía bastante acogedora y pues ahora sí que estamos viendo ese Misterioso Blanco y ese Misterioso Negro que están tomando toda esta lucha. Sí creo que sí, hay que tomar parte de este evento, los campeones de Arena Guajara están recibiendo golpe tras golpe mientras Rayman le vuelve a golpear al mismo gallo, uno de los aficionados dice permíteme, permíteme, déjale un poquito de cerveza pero creo que Rayman está muy enojado y creo que no da permiso de esa lucha, creo que los aficionados están muy contentos y creo que están dando, están viendo la lucha, creo que no hay celular que están viendo este evento. Así es, ahora sí que estamos viendo como el gallo está recibiendo el apoyo del público pero Rayman tan solo lo está retando una vez más, ahora sí que Rayman como siempre llega a dar golpes y sobre todo raquetazos que es su especialidad. Sí creo que sí, duele a raquetazos, Rayman la tercera persecución que estamos viendo de Rayman hacia el mismo gallo, Misterioso Blanco y Negro traen golpe tras golpe, nuevo Titana Rey Águila donde vemos que el Misterioso Negro ahí lo tiene al mismo gallo y Misterioso Blanco, ahí tiene ahora sí como que si fuera Cristo y Zapalapa y ahora sí los raquetazos van a llover por parte de Rayman. En este momento José Daniel estamos viendo como el gallo está en una situación bastante complicada, estamos viendo como intenta defenderse incluso también meter las manos para poder no llevarse un mal golpe y tan solo lo están zapateando con ese estilo tapatío, ahora sí que está en una situación bastante complicada. Un saludo para Ray Águila que nos está acompañando en la transmisión, también nos acompaña el mismo Francisco Pesadilla, te la que pague González, un gran abrazo a Francisco el mismo Pesadilla. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos y ahora sí que vamos a continuar con todas estas acciones, con todos estos movimientos y así es como tan solo nuevo Titán lo están llevando de costa a costa, de esquina a esquina y tan solo Misterioso Negro lo recibe con ese lazo. Se prepara para poder así recibirlo también con ese lazo y tremenda zapateada, tremenda pisoteada, les están metiendo al mismo nuevo Titán. Oye aquí se le ve la escuela a estos luchadores donde vemos que han castigado, no permiten ingresar a ningún luchador y se va a recibir los raquetazos. El mismo luchador Ray Águila, el campeón de Arena Guadalajara, primer raquetazo duramente que le suena el mismo Rayman a Ray Águila y Ray Águila creo que está aguantando el coraje hacia golpear al mismo Rayman. Pero creo que viene el raquetazo que le viene a sonar, Ray Águila se le impone al mismo Rayman y Rayman no se va a dejar, le suena otro raquetazo. Ese Rayman tan solo le está demostrando que él es el dueño, él es el rey del raquetazo, tú no me vas a ganar, ahora sí que le está dejando que nunca nunca va a conocer la victoria en frente de Rayman. El nuestro Rayman va a representar próximamente en el torneo supremo, próximamente va a ser en la Arena Nucalpan, el mismo Rayman representando Guadalajara próximamente. Así es, tan solo no se lo pierdan, esténse al pendiente, ahora sí que vamos a buscar la manera de poder estar ahí, pero pues ahora sí que si no se puede, pues vaya, ahora sí que ustedes mejor platícanos, ¿verdad? Sí creo que sí, creo que ahora sí vamos a esa variante castigo tras castigo, no hay permiso para terminar, varios luchadores están castigando a Ray Águila de ambos lados, entre las piernas, la cabeza, de las patas, de donde sea del mismo cuerpo, creo que hay castigos. Ese misterioso blanco, creo que vemos que la sensación que siente hacia golpear a su propio oponente. Tan solo estamos viendo cómo se están llevando esta caída, tan solo estamos viendo cómo el mismo gallo acaba de ingresar al cuadrilátero, pero no fue una decisión bastante sabia, porque tan solo estamos viendo misterioso blanco, le está dando golpe tras golpe, lo está preparando para que le dieran ese tremendo raquetazo al mismo Rayman. Sí creo que sí, ahora sí, el mismo misterioso blanco, misterioso negro, creo que la estrangulación por parte del gallo, creo que no lo está viendo el refri, el mismo hipócrita, mientras el rufián de oro está un poquito distraído del otro lado del lugar de la cámara, donde vemos que ahora sí el nuevo titán está siendo mordido, como que si fueran unos perros rabiosos. Ahora sí que cayó la manada de lobos en este par y lo están torturando, le están intentando castigar a sus brazos, ahora sí que se está yendo directamente hacia la máscara del nuevo titán, lo están preparando con esa cavernaria y estamos viendo cómo tan solo está bastante complicada la situación por el bando técnico. Sí creo que sí, creo que la complicación de estos luchadores se están viendo muy largo y creo que acaban de castigar una vez más, ahora sí cómo están barriendo, cómo bailan por encima como si fuera un trampolín. Le están dando con todo, Joss Daniels, ahora sí que tan solo le dan una patada para poder bajarlo del cuadrilátero y así es como están continuando estas acciones, ahora sí que le están pegando y tan solo lo llevan hasta la lona, lo están preparando para así una vez más con ese juego de cuerdas al nuevo titán, le dan esa patada de compadres para poder así sacarlo del cuadrilátero. Y ojo con esto porque estamos viendo cómo rápidamente Rey Águila está intentando retomar la lucha, llega rápidamente por las espaldas de Misterioso Negro, pero al parecer no fue una buena decisión porque estamos viendo cómo lo están torturando, lo están mordiendo y también le están intentando arrancar la máscara. Oye, totalmente rabiosos, creo que hemos visto que estos luchadores han llegado para ponerle qué castigo que acaba de castigar la pierna derecha del mismo Rey Águila, creo que totalmente lastimado, cansado, uno de los luchadores que ha recibido más castigo, el gallo está ingresando, creo que está lastimado por el mismo Rayman, creo que no hay respuesta y ni compañerismo por parte del gallo y ni Rey Águila y el nuevo titán, creo que hay muy buena combinación entre el mismo Misterioso Negro y el mismo Misterioso Blanco, donde vemos que el mismo Rayman, donde vemos que inmediatamente ahora sí creo que se ha dañado el cuadrilátero, creo que no hay combinación entre el equipo del gallo. No, 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 tan solo está siendo totalmente un caos, José Daniels, incluso también estamos escuchando cómo el público está gritando, aclamando el nombre del gallo, dándole ánimos, así es como tan solo está iniciando este juego de cuerdas, el gallo fue bastante rápido, lo lleva con ese estilo de quebradora y así es como tan solo, Misterioso Blanco, Misterioso Negro, no se lo esperamos y este tope que sale entre la segunda y la tercera, José Daniels. Y ahora sí, impresionante el vuelo que acaba de hacer, gran esquema que vamos a ver, lo lleva ahora sí, estilo de bomberos, ambos luchadores, ahora sí, los que portan la bandera mexicana, blanco y rojo y faltó el verde, ¿no? Ahí lo lleva ahora sí. Así es, tan solo los están preparando y así es como tan solo inicia uno, dos y dice tres. Eso fue bastante rápido, incluso ni las cámaras lo llegaron a captar, José Daniels. Y así es como tan solo se están llevando esta segunda caída y ya están al par, uno y uno. Ya están al par, el mismo gallo, Rayman. Oye, quiero escuchar un poquito de declaraciones del mismo gallo. Unos momentos más, vamos a ver una entrevista hacia el mismo gallo. Así es, así que quédense con nosotros en exclusivo. Vamos a escuchar, vamos a ver qué es, vamos a escuchar principalmente las palabras del gallo. Pero ahorita por el momento quédense cómodos porque estamos continuando con esta lucha. Esa lucha que se vivió en la arena GDL y tan solo estamos viendo diferentes acciones, tanto abajo como arriba del cuadrilátero. Ese gallo que viene bastante rabioso, viene ahora sí bastante enojado porque hace unos momentos vimos como Rayman le estaba dando golpe tras golpe, patada tras patada y raquetazo de todo lo pisoteado. Vimos un poco de todo. Oye, creo que de los aficionados una de las luchas más atractivas es Rayman y gallo, donde vemos que ahora sí llevan al mismo misterioso Blanco castigo. Pero viene tremendo rodillazo hacia el misterioso Blanco. Y ahora sí vemos que Rayman está castigando al... El gallo está castigando al mismo Rayman. Ahora sí le trata de romper la máscara, el mismo gallo, al mismo Rayman. Tan solo estamos viendo como, pues vaya rufián el hipócrita. Al parecer no están a favor de todas las acciones que están haciendo por parte del bando técnico. Tan solo estábamos viendo como Ray Águila y el mismo nuevo titán estaban poniéndolo en una situación bastante complicada, bastante decidiosa al mismo hipócrita. Le estaban hablando entre los dos como ahora sí que, pues diciéndole qué está pasando, qué es lo que está sucediendo y al parecer estos mismos referees están... No sé tú, pero yo pienso que un buen billetito les acaba de llegar por parte del bando rudo. ¿O tú qué opinas, José Daniel? Sí, yo pienso que les llegó un buen billetito a los mismos foráneos, donde vemos que ahora sí el duelo del mismo gallo y Rayman, creo que el gallo tiene que ponerse muy astuto de, pues de lo que acaba de suceder, porque yo siento que el mismo referee está, pues en contra de ellos y qué más, ¿no? Siempre hay la misma mafia en este tipo de lucha. Así es, José Daniel, ahora sí que estamos viendo como el gallo está llegando con toda la actitud, está llegando, ahora sí que estamos escuchando el grito, el público, la gente bastante feliz, bastante contenta, Rayman tan solo se le queda viendo bastante sereno, está muy muy cómodo y tan solo estamos viendo como el gallo se está paseando, se está yendo de un lado al otro y así es como José Daniel le estamos dando inicio a este duelo de raquetazos. ¿Quién va a ganar? ¿Quién se va a llevar esta victoria en este duelo de raquetazos? Y así es como inicia. Y ahora sí vemos que el mismo Rayman acaba de castigar al gallo, gallo soportando el castigo, está preparando un buen raquetazo el gallo y ahora sí está escuchando a los mismos aficionados, quiere escuchar a los aficionados para que vuelve a impulsar al mismo gallo, pues darle un raquetazo duramente, toma y daca, derriba al mismo Rayman, el mismo gallo. Ese raquetazo que tan solo el mismo Rayman no se lo esperaba, ahora sí que también el gallo tiene una mano bastante pesada y empieza el conteo que dice 1-2 y tan solo se queda ahí el número 2. Tremenda quebradora, ahí lo lleva el mismo gallo, el mismo Rayman, le ha quedado totalmente lastimada, ahora sí la misma máscara va a ser rota del mismo Rayman, eso no es una lucha de mano a mano, ni siquiera una lucha de máscara contra máscara, le están poniendo claramente al mismo gallo que no puede romper la máscara de su ponente, raquetazo que le suena, toma y daca, toma y daca, han enloquecido los dos luchadores, creo que demasiadamente la demencia que vemos entre ambos luchadores, creo que el odio se ve muy insoportable. Ahora sí que esto se está poniendo bastante personal, Joss Daniels, ahora sí estamos viendo un pique tremendo y así es como tan solo entran, entran los compañeros, están entrando para poder así ayudarles y ahora sí que los acaban de separar, estamos viendo un misterioso blanco, un misterioso negro que están ahora sí iniciando con ese juego de cuerdas, con ese tijerazo que los están sacando de órbita. Estamos a punto de terminar esta lucha donde vemos que se siente la energía y la adrenalina de esta lucha, tremendo, mortal que viene con tornillo, ambos luchadores llevándose a los misteriosos que vienen directamente del Estado de México, ¿qué más? La Arena México. Así es, ahora sí que estamos viendo cómo llegaron rápidamente, llegaron, ahora sí con toda la actitud para poder llevarse esta lucha, tan solo llega Rayman, este duelo se está dando a pie, se chocan al mismo tiempo con esas patadas, inicia el conteo que dice 1, 2 y nada, tan solo se alcanzaron a levantar, por poquito había un empate. Y ahora sí vemos Rayman, este luchador que va a representar el Arena Rucalpan, en la próxima semana y también va a estar en la Arena San Juan Pantitlán, en el Estado de México y ahora sí lo lleva el gallo, tremendo puente olímpico, hacia el mismo gallo, el mismo Rayman, creo que ambas espaldas planas para los dos, ¿eh? ¡Oh, caray! Eh, bueno, ahora sí que es un empate, ¿no, José Daniels? Declara que es un empate, el mismo, el mismo hipócrita, ahora sí creo que va a declarar que es un empate, porque inmediatamente Gallo y Rayman han ganado ambos la lucha, como les estamos comentando, ambos luchadores tocaron espaldas planas y creo que eso se da un empate. Sí, 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 ahora sí que les levantó los puños al cielo y les dejó muy en claro, esto es un empate, pero ahora sí que el gallo está diciendo que él es el que se llevó esta victoria, pero pues bueno, la decisión está clara, el mismo referee dijo, es un empate, y pues uno de los, ahora sí que los dos luchadores están bastante descontentos. Esto fue antes del aniversario de la arena Guajara, antes del duelo de cabellera contra cabelleras, vamos inmediatamente, ahorita a escuchar un poquito, pues, las palabras de ambos luchadores y qué más, ¿no? Quiero entrevistar al gallo, vamos a escuchar un poquito las palabras de ambos luchadores y qué más, escucha la entrevista. Así es, tan solo quédense con nosotros, quédense con nosotros y vamos a borrar un poco de silencio. ¡No puedes estar equivocada, cabrón! ¡Y mira que te quede llevado! ¡A ti tú quieres una lucha! ¡Váscara contra Váscara! ¡¿Pero sabes qué?! ¡Váscara! ¡Se te está enviando! ¡Se te está enviando! ¡El primero más, cabrón! ¡Próxima señora! ¡Tú y yo solitos aquí! ¡Cabellera! ¡Contra cabellera, cabrón! ¡A ver si es cierto! ¡Muérdeme! ¡Qué te queda, cabrón! ¡Próxima señora! ¡No te doy nada! ¡Qué postar, cabrón! ¡De mi cabellera hermosa! ¡Sí, caro de foco! ¡Mi mami! ¡Ey! ¡No te doy lo cuida! ¡Ay, sí! ¡Es de puta, cabrón! ¡No te doy nada, cabrón! ¡Próxima señora! ¡Qué postar, cabrón! ¡Viva cabrón! ¡Viva cabrón! ¡Viva cabrón! ¡Viva! ¡Viva cabrón! El que nadie lo pierda sigue máscara contra máscara, cabrón. Y mira, mira, mira. A mí no me interesa si tu caballera es muy larga o muy corta, cabrón. A mí no me interesa. Fíjate bien. No sé qué puto eres, pero no me lo muestres. No mames, amor. Mira, venga. Mira. Yo no lo hago tanto con mi caballera. Yo lo hago por el respeto que todo este movimiento público se merece. Mi caballo es para ti, tu madre. ¿Sabes para qué? Para que sepas. Una vez por todas, que el día de la Máscara vamos a estar sin máscara, señor. Porque aquí, en Reino de los Jaleites, y Chiqui y Indiana, para el buen año. ¿Qué fue eso? ¡Daió! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!